ahí está jorjito jorge mire para acá que feo y vos dirán los y vos dirán ahora ya mira cómo se rasca con las patitas ya va a hacerla porque se le mande por la cara sáquenle una foto sáquenle fotos y 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